¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Edilberto Mejía Díaz, feliz y contento de estar nuevamente aquí en tu canal con un nuevo tema de Excel. A pedido de nuestros estudiantes, hoy te traemos esta opción de cómo hacer un texto en Excel se haga en dos líneas en una sola celda. Vamos a escribir, hola, hola a todos. Como puedes ver, quiero que la palabra todos esté debajo de hola a, pero en la misma celda. Nos ubicamos en esta parte, ahí, y ahí vamos a presionar la tecla Alt-Enter. Y como puedes ver, ya se ha hecho en dos líneas. Ahí está, hola a todos. Aquí, bienvenidos y bienvenidos al canal, lo vamos a hacer en tres líneas. Bienvenidos, vamos, Alt-Enter, Alt-Enter, y ya tenemos en tres líneas. Con Alt-Enter puedes pasar a la siguiente línea, la parte del texto sin dificultad. Ahora vamos a copiar un texto mucho más amplio. Control-C, y vamos a pegarlo por acá, ahí, Control-V, y ahí tenemos el texto. También lo podemos hacer de la siguiente forma. Seleccionamos hasta donde queremos que pueda ser necesario. Le damos Combinar y Centrar, Ajustar el texto, y lo ordenamos de acuerdo a las necesidades. Aquí al parecer falta una línea, vamos a insertar, ahí está. De esta forma también podemos combinar varias celdas, Ajustar texto, para que quede el texto en una mejor presentación. Muy bien, eso es todo. Algo simple, sencillo y práctico como siempre aquí en tu canal. Te invitamos a suscribirte y formar parte de esta gran comunidad. ¡Hasta pronto!